Emprendedores sordos Así como ellos, hay muchas personas sordas en las regiones de Colombia que son emprendedores y tienen diferentes proyectos de negocio. ¿Tú eres uno de ellos? Miremos. Mi negocio es de productos de confección a la moda. Esta es adecuada para la lluvia. ¿Qué tal? Yo comercializo este práctico masajeador facial. Delineador. Y maquillaje en general. ¡Mmm! Delicioso, suavecito, alta culinaria. ¿Quieres disfrutar de estos deliciosos manjares? Ven, contáctanos. ¿Te identificaste con alguno de estos? ¿Tienes tu propio negocio? Envíanos tu video, pero ten en cuenta los siguientes parámetros. Nombre y seño. Ciudad o municipio. Fotos o videos del producto o servicio. Redes sociales. En el video debe ir la presentación de quien está hablando. Ciudad o lugar en el que está ubicado. En fin. Además, es importante mostrar los productos que se comercializan en foto o video. Información de la actividad económica, producto o servicio en general. Número de contacto WhatsApp y redes sociales. Para que te puedan contactar quienes te vean. El video debe venir listo. Es muy importante tener en cuenta que debe estar grabado de forma horizontal y no vertical. Además, que la información sea clara. Por tanto, no señar mientras se sostiene el celular en el video. Sino buscar la forma en que se pueda señar claramente. Cuando lo tengas listo, debes asegurarte de que no sobrepase los dos minutos y medio. Ya que este es el tiempo límite. Y nos envías tu video al siguiente correo. Noticeñales. Fenascol.org.com Envíanos tu video. Este será incluido en una emisión de Noticeñales. En una de nuestras secciones. Además, semana a semana, iremos mostrando los videos que nos vayan enviando los emprendedores. Así que, haz el tuyo. ¡Anímate!